Ya, ahora pasamos a otro ejemplito. A ver. ¿En la página 2? Sí, en la página 2. Ya, a ver, aquí. ¿Cuál tendríamos que operar primero, Ariadna? Uno de los dos que están con paréntesis. Claro, no, sino también los dos a la vez como el anterior también que estábamos haciendo, ¿cierto? Ya, operamos los dos, ¿ya? Lo que es 81 entre 9 y 14 entre 2, ¿cierto? Y este de acá, ¿qué pasa? Baja. Lo que no te olvides, ponle siempre las flechitas que baja y todo para que no se queden, ¿ya? Ahora sí, operamos aquí 81 entre 9. ¿Cuántos 81 entre 9, Ariadna? ¿Qué número nos da 81, que es multiplicado por 9? Venga, prueba. 9... A ver, ¿por cuánto sería? 9 por 9, ¿cuánto es? 9 por 9. Ajá, 9 por 9. 9 por 9, ¿cuánto es? 9 por 9, ¿cuánto es? 9 por 9, 81, Ariadna. Ya no te olvides, ¿ah? Sí. Ya, 9 por 9, ¿cuánto es, Ariadna? 81. Ya, eso, no te olvides, ¿ah? Después te pregunto, ya de memoria debes saber, ¿ya? 14 ahora, hay que operarlo, 14 entre 2. 14 entre 2, Ariadna, ¿cuánto sería? A ver, 2 por cuánto, 2 por 2, 4, muy chiquito, ¿no? 2, 3. Cuando está dividido entre 2, es 14, que 14 cosas, a ver, ponlo en tu cabecita como si 14 cosas, lo vamos a dividir en 2 grupos, o sea, es sacarle la mitad, ¿cierto? Sí. Ya, y si nosotros al 14 le sacamos la mitad, ¿cuánto sería? ¿De 14 su mitad? ¿Perdad? De 14 su mitad. A ver, ¿de 6 su mitad cuánto es? Eh, la mitad de 6. Ajá, la mitad de 6. La mitad de 6 es 3, ¿cierto? Sí. Porque 3 más 3 es 6. ¿Sí o no? Es igualito del 14. O si no buscamos, ya el número que es multiplicado. Multiplicado por 2 nos da 14. A ver, por 3 es 6, ¿cierto? Ahora por... A ver, por... Por 6, a ver. 6 por 2. ¿Cuántos deditos, Ariana? Vamos. Vamos. 12. 12, ¿no? Y ahora 7 por 2, Ariana. ¿7 por 2? Ajá, 7 por 2. 7 por 2. 7 por 2. 14. 14. Y eso es lo que estábamos buscando, ¿cierto? Ajá. Y entonces ponemos 7 por 2, 14. 0, 0. Entonces es 7. Y acá siempre también no nos olvidemos esto, ¿ve? El signo de aquí. Que siempre tiene que bajar, ¿ya? Entonces decimos acá el 30. Este es más, ¿cierto? Ajá. Y este por. Ahora, ¿cuál operamos, Ariana? ¿Qué nos tocaría? A ver. Los números que ya están. ¿Cuál operamos? A ver, ¿cuál con qué números? ¿Qué números? El 9 por 7. Exacto. Muy bien, Ariana. ¿Por qué el 9 por 7, Ariana? Porque primero es la multiplicación. Ajá. Muy bien, Ariana. Entonces hacemos el 9 por 7. 9 por 7, ¿cuánto es, Ariana? 9 por 7. Ajá. Mira, Ariana, cuando hacemos la multiplicación del 9, hay un truquito muy bonito, mira. Y sí, yo sé ese, pues lo estoy haciendo. Ay, ay, ya. Ajá. Como eso es fácil. Ya, ¿cuánto es? A ver, ahora, 9 por 7. Y... ¿Cuánto es? a ver, Ariana. A ver, no sé qué tu truquito te han enseñado. Mira, a ver, yo te comparto, ¿ya? El mío. Lo que yo sé. Lo que a mí me han enseñado es de este 7, lo disminuyo 1, menos 1. 7 menos 1, ¿cuánto sería, Ariana? 6. 6. Y ese va a ser el primer número. ¿Está bien? Ahora, lo que hacemos es el 10. 10 menos 7. ¿Cuánto es 10 menos 7? 10 menos 7. Ajá. ¿O cuánto le falta? 7. Ajá. Para que le llegue al 10, ¿no? 3. Y ese es el 63. Y esa es la multiplicación. Ajá. ¿Eso te han enseñado o otro truquito tienes? Porque de nuevo hay varios trucos. Ah, sí. ¿Ya? Y rapidito sale la respuesta, ¿ves? 63. ¿Cierto? Ajá. Y ahora sí, bajamos lo que es el 30 más 63. ¿Cierto? Ahora sí, lo que hacemos es estos dos sumarlo. Entonces decimos 30 más 63. ¿Cuánto es? 3, ¿cierto? Sumamos. Ahora 6 más 3, sumamos. ¿Cuánto es? 6 más 3. 6 más 3. Ajá, o 3 más 6 que es igual. 9. 9. ¿Cuánto entonces sería de la operación combinada a su respuesta? Eh, noven... Noves... Noventa y tres. Noventa y tres. Ajá. Muy bien, Arianna. Ahora sí, te pareció fácil, Arianna. ¿Cómo lo estás viendo? A ver. Es igual casi, ¿no? Que la anterior clase, ¿cierto? A ver, Arianna. Ahora un ejercicio, ¿ya? Para que tú lo resuelvas. A ver. Y Arianna, a ver en la hojita 3 lo que está bien. ¿Sí logras observar? Eh... No veo nada. ¿En la hoja 3 nada? No. A ver. No volvía a aparecer. ¿O no? ¿Nada, Arianna? No. ¿Nada, Arianna? ¿No te carga? No. Qué raro. A ver. ¿Ahora? Sí, pero lo veo muy chiquito. Yo lo agrandé. No, no, no carga, creo. A ver, hay que esperar un ratito que cargue. Y no sé a eso. Nada, nada, Arianna. Ay, ya, ya. Sí, ya vi. Arianna, ahora sí. Pero no me salen los materiales en el Jambor. No me salen los materiales en el Jambor. Ah, estarás como... A ver, este, cierro el Jambor. A ver, Arianna, y luego vuelves a ingresar, por favor. Quizás has entrado como... No como editor. A ver. No me salen los materiales en el Jambor y vuelven a entrar. Sí, 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 sí. No, no me salen los materiales en el Jambor. Creo que es el internet, Arianna. Internet. A ver, ya. Mientras que te va cargando tu Jambor, a ver, conmigo, ya. Ay, lo que estoy compartiendo en la pantalla, Arianna. A ver, avanza. ¿Ya? ¿Con qué empezaríamos aquí, la B, Arianna? Con lo que está con los paréntesis. Ajá. Siete más cuatro, ¿no? ¿Y qué pasa con los demás? ¿Lo puedo sumar estos dos, Arianna? No. ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque acá está una multiplicación. Los dos lo bajamos. ¿Y, Arianna? Ajá. Porque primero que se opera la multiplicación. ¿Y, Arianna? Ajá. Siete más cuatro. ¿Cuánto es siete más cuatro, Arianna? Once. Sí. Once. Once sería por ocho más doce, ¿no? Ahora sí. ¿Cuál nos toca operar? Eh, los de abajo. ¿Y a qué número? ¿Con qué número? Eh, uno por ocho. Ajá. Once por ocho, ¿no? Ajá. Es que no lo voy a ir a la pantalla. ¿No se ve bien? Ya, once por ocho. Ahora esto multiplicamos. ¿Cuánto es? Once por ocho. ¿Cuánto es once por ocho? A ver. Uno por ocho. Uno por ocho, ¿cuánto es? Uno por ocho. 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 Y ahora, uno por ocho. Eh, ocho. Ocho. ¿Cuánto es once por ocho, entonces? Ochenta y ocho. Ochenta y ocho. Ochenta y ocho. Ahora lo bajamos el doce, ¿no? Sería más doce. Y estos dos que hacemos, lo sumamos. ¿Cuánto es? Ochenta y ocho. Más doce. Ahora sí sumamos. Ocho más dos, ¿cuánto es, Ariana? Ocho más dos. ¿Logras ver? Uno. Ya. ¿Logras ver mi pantallita, Ariana? Eh, sí, sí, lo logro ver. Ya. Ocho más dos, ¿cuánto es? Diez. Diez. Llevamos uno. Ocho más uno, nueve. Más uno, diez. ¿Cierto? Ajá. ¿Cuánto es, entonces? Cien. Cien. Ajá. Cien. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Está fácil, Ariana, o no? ¿Cómo lo estás diciendo? Ya. ¿Hasta ahora no carga tu llámara, Ariana? Nada. No. A ver aquí ahora. Ahí. Ahí. Ya, ahora aquí, a ver, igualito. ¿Cuál primero es? El paréntesis, ¿cierto? Ajá. 420 menos 290. Esos dos operamos, luego lo demás se tiene que bajar. Ya, ahora sí, 420 menos 290. ¿Cuánto es? 0 menos 0, 0, ¿cierto? Ahora sí, 2 menos 9 se puede. Ah, pues sí. ¿2 menos 9 se puede, Ariana? Ah, no. No, sí, o no. Le prestamos, ¿ya? ¿Cuánto sería? 12, ¿no? Ajá. 12 y este se convierte en 3. Ahora sí, 12 menos 9, ¿cuánto es? ¿En 12 menos 9? Ajá, porque este ya se convierte en 12. 12 menos 9, ¿cuánto sería? 2. 2, ¿segura? A ver, restame. 12 menos 9, ¿no? Sí. Y... En 16. 16. O 6, 6, 6. A ver, restamos al 9. ¿Cuánto le falta al 9 para que llegue al 12? Mira, 9, con tus deditos. 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tengo 12 y le quito 9. ¿Cuánto sería? A ver, ¿me estás restando, Ariana? ¿Ariana? ¿Ariana, me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Me escuchas, Ariana? ¿Se ha ido tu señal, creo, un rato? Sí. Ya, Ariana, te decía 12 menos 9, Ariana. ¿O cuánto le falta al 9 para que llegue al 12? Por esta decían 9, 10, mira, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto serían? 3. ¿Cierto? 1. Ya. Ahora, 3 menos 2, ¿cuánto es? 3 menos 2. Ajá. 1. 1. Sería 130. Ahora, los demás bajamos, ¿no? 350, no nos olvidemos el signo, menos acá, más 80. Ahora, sí, restamos. 350 menos 130. Restamos ahora, sí, 0 menos 0. 0, ajá. 5 menos 3, ¿cuánto es? 5 menos 3. 2. 2. 3 menos 1. 2. 2. ¿Cuánto sería? 220. Más, este de aquí también se baja, más 80. Ahora, estos dos operamos. ¿Cuánto sería? 220 más 80. 0, 0, 0, ¿cierto? 0 más 0. 8 más 2. ¿Cuánto es? 8 más 2. Sí. 6. 8 más 2, 6. Más, no, estamos sumando. ¿Cuánto es? Ah. 10. 10, ¿no? Llevamos 1. 2 más 1, ¿cuánto es? 1. 2 más 1, ¿cuánto es? Más, estamos sumando, no te olvides. 3. 3. Ajá. ¿Cuánto sería entonces? Miren, 3. 300. 300. Fácil, no, Ariadna es igualito que lo anterior que hemos hecho. Sí. Y nada que cargue tu llambra, Ariadna. Ya, aquí empezamos. A ver, aquí, ¿con qué empezaríamos, Ariadna? Eh, ¿cuál es paréntesis? Ya, pero mira aquí, esto vamos a hallar, ¿no? 40 más 20, y este menos 10 baja. ¿Y Ariadna? Ajá. Igualito acá, 50 menos 30, y el 10 baja. ¿Está bien? Sí. Ya, ahora ya vamos entonces acá, 40 más 20. 20. ¿Cuánto es? Eh, 0, 0, 0, ¿cierto? 4 más 2. 7. 7, a ver, a ver. 6. Ajá, 6. Muy bien, 60 menos 10. Y esto cuando estamos así, como esto está todo dentro de un paréntesis, tenemos que seguir operando en el mismo, estos dos primeros. ¿Está bien? Ajá. Ahora, 60 menos 10, ¿cuánto sería? 0 menos 0, 0, ¿cierto? 6 menos 1, ¿cuánto es? 0 menos 1. 0 menos 1, 6 menos 1. 0 menos 1, 6 menos 1. Ahora, eso sí, este signo, este más, también se baja. Pero hasta aquí, cuando ya desarrollamos todo lo que son los paréntesis, ¿ya? Ajá. Ya. Ahora, seguimos, ¿cuánto sería? Ahora, seguimos, ¿no? El 50. Menos 30. 0 menos 0, 0. 0. 5 menos 3. 2. 2. ¿Cuánto es? 20. Menos 10. Ahora, estos dos también operamos. 20 menos 10, ¿cuánto es, Ariana? 20 menos 10. Ajá. A ver, aquí lo desarrollamos, ¿ya ves? Ajá. 10. Ahora, estos dos, ¿qué tenemos que hacerlo? Sumarlo, ¿no? 50 más 10. 50 más 10, Ariana, ¿cuánto es? Ahora, desarrollamos, a ver. 50 más 10, ¿no? ¿Cuánto es? 0 más 0, 0. 60. 60, ajá. Y ese es el resultado, ¿no? La respuesta. A ver, Ariana, ¿está ahí alguna duda? ¿Algo? No. En la página 6, ahora. No. No. A ver, aquí. ¿Cuál operaría nos primero, Ariana? ¿Qué pasa, Ariana? ¿No carga tu yambor? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. No carga mi yambor. ¿Pero lo que de mi pantalla sí estás viendo, logras ver? Un poco borroso, pero sí logro ver. Un poco borroso está. El internet creo hoy día, ¿por qué debe estar? Porque está nublado, debe ser. A ver, si se juega el internet. Ya. A ver, ¿aquí cuál operaríamos primero? Los de paréntesis, ¿cierto? Uh-huh. Operamos, entonces. 3 más 7 y 15 menos 4. Y estos dos se bajan. Ya. A ver, aquí ahora, entonces. 3 más 7, ¿cuánto es, Ariana? ¿3 más 7? Ajá. 10. 10. Y este está en paréntesis, ¿cierto? Uh-huh. Y el 4, aquí está. Ahora acá. 15 menos 4. 15 menos 4. ¿Cuánto es? 5 menos 4, ¿cuánto es, Ariana? 5 menos 4, 1. 1. Y este 1 baja también, ¿no? Sería 11. Igualito, este 11 en paréntesis. Y este 3 baja. Y no nos olvidemos que este también está aquí. Hay un menos, ¿ve? Ya. Cuando están así, Ariana, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto están? O 4 paréntesis 10. ¿Qué debemos hacer? ¿Bajar? Cuando están con paréntesis, eso significa multiplicación. ¿Y Ariana? No nos olvidemos. Y Ariana, ¿qué está así de igualito que decir? 4 por 10. Menos 3 por 11. ¿Está bien, Ariana? Ya no nos olvidemos de eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto por 10, cuánto es? 4 por 10, 40. Ajá, 40, muy bien. Menos 3 por 11. ¿Cuánto es 3 por 11? 3 por 11. Ajá. 33, muy bien. Ahora sí, estos dos lo restamos. ¿Por qué? Nosotros primero tenemos que llegar a esto porque son las multiplicaciones. ¿Cierto, Ariana? Ajá. Y ahora sí, 40 menos 33. ¿Cuánto es 40 menos 33, Ariana? A ver, aquí restamos 0, menos 3, ¿se puede? No. Ya le prestamos, ¿no? Es 10, entonces. 10 menos 3. ¿10 menos 3? Ajá. 7. 7. 3 menos 3 ahora, 0, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cuánto sería? 7. ¿Y Ariana? Claro. Y Ariana. Ahora seguimos. Ja. Bien. 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 Ya, aquí, igualito, ¿no? Bueno, ¿con qué tenemos que operar primero? Con lo que es con los que están en paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿no? 5 más 2. ¿Me escuchas, Arianna? ¿Me escuchas, Arianna, ahora sí? Sí. Se me fue de nuevo el internet. Sí, pues, Arianna está jugando el internet hoy día. Ya. A ver, 5 más 2, primero lo que es el paréntesis, ¿cierto? Y luego el 9 menos 4. Y lo demás tenemos que bajar. Bajamos, bajamos, bajamos y bajamos. A ver, ahora. 5 más 2, ¿cuánto es, Arianna? 7. 7. Y ya bajamos, ¿no? Por 5. Más 20. Menos 11. 9 menos 4, Arianna. ¿Cuánto es? En 9 menos 4. Ajá. Ahora lo que nos toca, ¿cuál sería la multiplicación, no? 7 por 5. ¿Y quién más, Arianna? Entonces, bajamos. ¿Quién más? Y 11 por 5. ¿Y, Arianna? Ajá. Cuando esté este paréntesis, te dije que es multiplicación, ¿no? Ajá. Ya. 7 por 5, ¿cuánto es, Arianna? ¿7 por 5? Sí, ¿cuánto es? Es 35. Ajá, 35. Bajamos, más 20. Ahora aquí, ¿cuánto sería? 11 por 5. ¿Cuánto es 11 por 5? Es 55. Ajá, 55. Muy bien. No nos olvidemos, su signo menos también. Ahora sí, suma y resta, no igualito. Sumamos entonces, 35 más 20. ¿Cuánto es 35? Más 20. Acá, 5 más 0, 5, ¿no? 3 más 2, ¿cuánto es, Arianna? 3 más 2. Ajá. 5. 5. Salga 55. Ajá. Y este también bajamos, ¿no? Menos 55. ¿Cuánto es 55 menos 55? ¿Cuánto es, Arianna? En 0. 0, ¿no? ¿Fácil, Arianna? Sí. Ahora aquí también igualito, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Primero lo que están en paréntesis y luego lo que están en multiplicaciones, las sumas y las restas, ¿no? Ya. A ver, empezamos entonces. 2 más 8, esto primero. Después, 3 más 6, luego 5 más 7. Y lo demás tenemos que bajar. ¿Sí? Ajá. Ahora sí. 8 más 2, ¿cuánto es, Arianna? 8 más 2. Ajá. 10. 10. Y esto, ¿por cuánto está multiplicando? Por 5, ¿ve? ¿Cierto? Ajá. Menos, acá también menos, hay un menos. Acá, 3 más 6, ¿cuánto es? En 3 más 6. Ajá. 9. 9. Pero este 2 está aquí también, ¿ve? Está multiplicando, ¿cierto? Menos. No sé, pero en el mix he mandado la tarea. La tarea que antes de ella. Ah, ya. Ya, Arianna, lo borra ya a revisar y te digo, ¿ya? Ajá. Ya. 5 más 2, ¿cuánto es, Arianna? 7. 7. Y este también, ¿por cuánto está multiplicando? Por 4. Por 4, ajá. Ahora las multiplicaciones tenemos que hacer. 5 por 10, 2 por 9 y 4 por 7. ¿Cuánto es? A ver. 5 por 10, ¿cuánto es, Arianna? 5 por 10. Ajá. 50, muy bien. 2 por 9. 2 por 9, 18. 18. 4 por 7. O 7 por 4, que es lo mismo. 28. 28. Eso, no bajamos los signos, que es menos, menos. Ahora sí, 50 menos 18. ¿Cuánto es 50 menos 18? 50 menos 18. Ajá. Aquí estamos bajando ya lo que es. Y ahora sí nos toca la resta. 0 menos 18. 0, no 0, menos 8. Se presta, ¿no? Ajá. 10. Esto se convierte en 4. 10 menos 8, ahora sí. 8. 10 menos 8, ¿cuánto es, Arianna? 10 menos 8. Ajá. Ajá, tengo 10, le quitas 8, ¿cuánto te queda? 2. 2, ajá. Ahora, 4 menos 1. 4 menos 1, 3. 3. 3, ¿no? 3. 3. Menos 28. Este 28 baja. 32 menos 28. ¿Cuánto sería? 2 menos 8, ¿se puede? No. No. Le presta, ¿no? Sería 12. Este se convierte en 2. 12 menos 8, Arianna. ¿En 12 menos 8? Sí, ¿cuánto es, Abel? 4. 4. Ajá, 4, ¿no? Ahora, 2 menos 2, 0. ¿Cuánto sería, entonces? 4. 4. Ajá, ¿en total cuánto sería? 4. 4. Y esa es la respuesta. ¿No, Arianna? Bien, Arianna, ahora sí me has entendido. Vamos bien, vamos a ver. Bien, Arianna. Y, Arianna, ahorita vamos a hacer, a ver, un pequeño jueguito con para, que sea más rápido tu multiplicación, ¿ya? Yo lo comparto el juego y como si hubiera, yo voy a hacer tu mouse. ¿Ya, Arianna? Muy bien. Ahorita, a ver, ahorita lo comparto. ¿Mirás, Arianna? Sí, sí. Ya. A ver, hay que poner el nombre, Arianna, ya. Tú me dices, ¿dónde aplaste? Yo aplaste, Arianna. Ya. ¿Dónde aplaste, Arianna? Rapidito, no, no. En el 1. Luego. En el 2. Luego. 8. 8. 8. En el 4. Aquí está la multiplicación. 4 por 3. 4 por 3. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 3 por 1. 3 por 1, 3. 8 por 3. 8 por 3. 8 por 3. 24. 7 por 4. 18. 7 por 4. A ver, ¿cuánto es? 28. 28. Ajá. 2 por 5. 10. 10. Uy, mira, ahí quedamos terceros. Ya, a ver, de nuevo, de nuevo. Ya te vas a grabar así poco a poco la multiplicación, Arianna. A ver, una más, una más. Rapidito, me digo que está, Arianna. Ya, 3 por 1. 3. 1 por 1. 1. 5 por 3. 12. Ah, no, 15. 6 por 1. 6. 5 por 5. 25. 25. 1 por 3. 6. 3. 1 por 3. 1 por 5. Ah, 5. 1 por 4. 4. 1 por 7. 7. 7 por 4, ¿cuánto era? 24. 24. ¿Cuánto era 7 por 4? ¿20? 8. 28. Ajá. 1 por 8. 8. 7 por 6. 35. 35. 36. No, 35. ¿Cuánto es 7 por 6? ¿Cuánto es 7 por 6? Ahí nos estamos. 40 y... ¿Dónde estamos? Hemos quedado antes, ahora. Estamos subiendo después. Ajá. 42 y Arianna. Vamos a ver de nuevo, una más. Tenemos que quedarse uno de los primeros, Arianna. ¿Cuánto es 7 por 6? ¿Cuánto es 7 por 6? 1 por 2. 2. Ajá. ¿3 por 3? 9. Ajá. ¿1, 7 por...? 1, 7. 1 por 6. 6. 4 por 7. ¿Cuánto es? 4 por 7. Ajá. Ya debes sabería. 20. 8. 28. 3 por 5. ¿5? 15. Sí, sí, sí o no. Ya, 3 por 4. 3 por 4, 12. 2, 12. 5 por 3. ¿Y quién? Sí. 1 por 8. 8. 2 por... 22. 4 por 4. ¿Cómo se llama? En 16. Ajá. 5 por 5. 25. 1 por 10. 1 por 9. 2 por 10. 20. 20, 20. 4 hay. A ver. Seguimos, seguimos. A ver. ¿Cómo te está apareciendo el juego, Ariana? Desespera. Desespera. Sí, pues... Ya, 2 por 4, 8. 1 por 4. 4. 4. 16. 3 por 3. 9. 9. 5 por 3. 11, ¿no? 5 por 4. 20. Ah, no, perdón. 1, 2, 1, 2. Ajá. 8 por 2. 16. 7. 8 por 4. 40. 40. 8 por 4. Ah, no. 32. 4 por 7, Ariana. ¿Cuánto es 4 por 7? Ya deben sabería. ¿Cuánto es? 4 por 7. 28. Oja, 3 por 10, 30. 30. 1 por 9. 9. 3 por 5. Sí. 1 por 3. 6 por 2. 12. Sí. 8 por 1. 8. 7 por 7. 40. 6 por 8. Uy, segundo, segundo, estaría. Rapidito, ¿no? La multiplicación, ¿te diste cuenta? Sí. Pero así poco a poco ya nos vamos a ir recordando la multiplicación. Y, Ariana. ¿Verdad? Uh-huh. A ver. A ver. Un cuadro de multiplicación. Multiplicación. A ver. ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, Ariana, un poquito más y empezamos con un pequeño fast-test vas a realizar. Y, Ariana, ahorita te mando el link. Sí. A ver, Ariana, un poquito más. 1 por 1, 4 por 2, 3 por 3, 2 por 2, 4 por 2, 2 por 4, 3 por 5, 2 por 11, 1 por 6, 4 por 1, 1 por 12, 2 por 12, 2 por 4, 1 por 11, 1 por 5, 5 por 3, 3 por 1, 6 por 1, 5 por 7, ¿cuánto es? 5 por 7, 30, ya, 7 por 10, 70, 3 por 7, Ariana. 3 por 7, 20, 1, 3 por 2, 6, 7 por 3, 6, 7 por 7, wanna? Y Ariana, y Ariana, merch. A ver. Ahorita te comparto el link ya. ¿Estás unida al Classroom, Mariana? Eh, no A ver Sí, sí estás ¿Sabes ingresar a tu Classroom? Eh, solamente una vez lo hice, así que no me acuerdo mucho Ya Mira, yo te voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que puedas ingresar Aquí pones en más, aquí sí, ¿no? Una pestañita ahí en tu Google Meet Tiene que estar con tu correo del Classroom, del Personal Class ¿Sí? ¿Hasta ahí estás? A ver, Ariana Eh, sí Ya, luego de ahí vas aquí a estos puntitos, ¿sí? Y le doy a tu Classroom Ajá, y le das al Classroom A ver, ¿te aparece? Y te va a aparecer esta clase de acá Bienvenida, Ariana, te va a aparecer esta de acá ¿Te aparece? Eh, sí Ya, ahora pongo acá, trabajo en clase ¿Sí? Eh, solamente me aparece, bienvenida, Ariana Eh Ya, ahora ahí te aparece tablón, trabajo en clase, personas, calificaciones Eh, no, solamente estoy en bienvenida, Ariana, en el primer paso de clase ¿Aquí? No Ah, allá sí, 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 ahí Ya, ahora en ahí, acá arribita, mira, acá arribita te aparece tablón, trabajo en clase Ah, ya sí, ahí, ahí ¿Y ahora sí? Ajá Ya, trabajo en clase, nos dirigimos a la semana 2 Eh, semana 2 Ah, ya Ajá ¿Ya está? Sí Ya ahora pongo acá en autoevaluación Autoevaluación Ajá Ah, no, no veo No, a ver, a ver, a ver, acá, acá creo que no me voy Oh, comparto pantalla O comparto pantalla A ver, aquí, aquí estamos, ¿cierto? En semana 2 estás, ¿sí? Sí Ya, acá en autoevaluación, ¿no miras? Ajá ¿Ahora sí? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tú comparto No, a mí me parece solamente en semana 3 autoevaluación Ah, qué raro, a ver A ver, vuelves primero al tablón Ay, ya está, ya está Ya, ya la di ¿En semana 2? Ajá Ya, ya está en autoevaluación Ajá, y acá dice Fast test, dice A ver ¿Le doy clic? Ajá, dale clic y esto debe aparecer de operaciones combinadas ¿Te apareció? Sí ¿Sí? ¿Nombre y apellido? Ajá, ahora a ver, rellena A ver, ahora sí comparte mi pantalla, Ariadna Es que tengo muchas ventanas Ajá, ahora sí, ahí agregas tus apellidos y nombres ¿Tu DNI? ¿Sí sabes? ¿Sabes tu DNI, Ariadna, o no? Ah, sí, sí Ah, ya No, igual colocas tu número de DNI Ya, ya Ariadna, para que empieces tranquila tu frase Gracias. Gracias. Ya estoy. Ya, Ariana. Seguimos, seguimos. ¿El nivel que pongo? Kids. Kids pongo. Ajá. Siguiente. Ya, a ver, ahora sí resolvemos, Ariana. ¿Quién es una hojita a tu costado? Uy, ni el jambor, también puedes hacerlo. Es más fácil, ¿no? Porque ahorita tu internet es un poquito lento. Sí, pero ahora no tengo ni una hojita. No hay hojita. A ver, voy a buscar. A ver, mejor con tu hojita trabajaría. Aquí. Yo la encontré. Y, Ariana, y me avisas cuando te sale, Ariana. No te olvides. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Una multiplicación. Ajá. Vamos. Gracias. 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 A ver. 27. Exacto. 27. Muy bien. Ahora pon lo siguiente igualito y seguimos. ¿Cuántas son? A ver. Cuatro, cuatro, cinco preguntas deben ser. Cuatro preguntas. Gracias. Cuatro preguntitas, ¿no, Mariana? Tan fácil es, Ariadna. ¿Cuántas son? Gracias. Siempre empiezo por la multiplicación, ¿no? Sí, sí, siempre por la multiplicación. Gracias. 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 ¿Cuánto anda te escuché? Quiense. Quiense. Sí, ajá, muy bien, muy bien. Gracias. Me salió nueve en la última pregunta. A ver, eso también de nuevo vuelve a operar. A ver, Ariana, por ahí debe estar algo. Gracias. ¿11? Exacto, 11. A ver, Ariana, ¿cómo te salió? Recibo llevar 20 de 20. Ajá. Y, Ariana, pero ahí, ¿no? En dos preguntitas que han salido dos respuestas. Pero sí te diste cuenta en dónde habías fallado, ¿cierto? Sí. Ya, Ariana. Muy bien. Ahora, Ariana, eso sí se va a quedar bien en tu classroom, ¿no? Esa es tu nota ya. ¿Ya? Ajá. Si volvemos lo que es al yambor y hacemos esta última, Ariana. ¿Ese es de tarea? No, no, en la página 9. Ahí ya. ¿Ya puedo cerrar? Sí, normal, ciérralo. Puedo abrir el yambor, pero de nuevo los materiales no me salen. Sí, sin salirte los materiales Qué raro Qué raro eso A ver, aquí Te comparto de nuevo ya A ver, ingresa el Yambor de nuevo Mariana Al Yambor que te envío por el MIT Sí, sin salirte los materiales 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 Ahora sí, a ver, aquí empezamos con esta primera Nos dice 430 menos 260 más 140 ¿Con cuál empezaríamos, Ariana? Con el paréntesis, ¿cierto? Ajá Ya, 260 más 140 A ver, en tu cuadernito, Ariana Ahí en tu hojita 260 más 140, ¿no? Ajá ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Ahora, 430 menos 400, ¿no? ¿Por qué se baja? ¿Cuánto sería? Está fácil. Ajá, 430 menos 400, ¿cuánto sería? 30. Ajá, muy bien, 30. Y esto lo unimos, ¿ya? Así ve, con su respuesta. Aquí está. Ahora el siguiente. Es 34 menos 24 más 9 entre 3. Ahora sí, también está fácil. Primero la división, 9 entre 3, ¿cuánto es, Arianna? 9 entre 3. 9 entre 3. Igual a 3. 3, ajá. Muy bien. Ahora acá restamos, ¿no? Lo que es 34 menos 24, ¿cuánto es, Arianna? 34 menos 24. Ajá. Ajá. Está fácil, ¿cuánto es, Arianna? 34 menos 24. ¿Cuánto? 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 No. A ver, resta, resta bien. 10. 10, ajá. Este, 10 más 3. ¿Cuánto es 10 más 3? 10 más 3, 13. Ajá. 13. Y eso también lo unimos. Otro colorcito, ahí está. Ahora seguimos con el otro. 4, 9 más 15. ¿Cuál primero, Arianna? El paréntesis, ¿cierto? Ya, 9 más 15. ¿Cuánto es 9 más 15, Arianna? A ver. O 15 más 9, que es lo mismo. 24. 24. 24. Y este, ¿cuál está aquí? Multiplica, ¿cierto? Ajá. 4 por 24. ¿Cuánto es 4 por 24? ¿Cuánto es 4 por 24? Ajá. O 24 por 4, que es lo mismo también. 95. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16. Entonces, ¿en qué terminaría? Ah, 96. Exacto, 96. Y acá está. Ajá. Ahora el otro. Acá, 54. 9 más 3. Y acá no han salido signos. Vamos a ver. Y. Un saludo. Espera. Vamos a ver. Vamos a ver como sería que... Acá sería 6. Acá entre 54 entre 9 y 3 por 9, ¿ya? ¿Con qué empezamos? Multiplicaciones y divisiones, ¿y Ariana? Acá, la división y la multiplicación. Y este signo baja, ¿no? 54 entre 9, ¿cuánto es, Ariana? En 54 entre 9. 9 por cuánto nos da 54, a ver. Así nomás nos damos cuenta en la multiplicación del 9, ¿cierto? Cuando al otro número le restamos 1, ¿sí o no? Si es acá con 5, entonces, ¿cuál sería? Es como sumarle 1, ¿sí o no? 5 más 1, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? Y ahí 6 por 9, ¿cuánto es? 6 por 9. Ajá. Y eso es lo que estábamos buscando, ¿cierto, Ariana? ¿Me has entendido en ahí? Sí. Ya. 3 por 9, ¿cuánto es, Ariana? Ah, 3 por 9. Ajá. 27. 27. Ahora sí, 27 más 6. 33. 33. Y eso es lo que estábamos buscando. A ver. Y ahí está. Acá está. ¿Sí, Ariana? ¿Cómo te pareció, Ariana? ¿Bien? ¿Fácil? Si no, Ariana, ¿has entendido en que es operaciones combinadas? Sí. Ya, Ariana. Entonces, eso sería para la clase de hoy. ¿Alguna duda, Ariana? No. No. Ya siempre igualito vamos a tener en la segunda clase. Uno siquiera 15 o media horita, depende cuánto te demores en el fast test, siempre vamos a tenerlo, ¿ya? Por semanas, del tema que hemos hecho. Igualito que hoy día has visto, son preguntas facilitas, pero igual reforzamos con eso. Y, Ariana, a ver, ¿te dejo tareíto, Ariana, para que lo hagas estos días? Bueno. No vas a estar ocupada. Pues, creo que pasa hoy, tengo el cumpleaños de mi amiga y voy a ir y después, mañana tengo natación y ya. Ya. Mira, Ariana, si tienes ese tiempito un poquito, te das, igualito entras a tu classroom. Ya. A ver, te comparto la pantalla, ya. 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 Aquí estamos, ¿no? Este es tu classroom. Mira que hay materiales de clase cuando están acá en semana 2, ¿cierto? Ajá. Ajá. Ingresas a semana 2. Acá también lo que está en Matemática Kids dice. Ingresas a este PDF. Y aquí, mira, ve. Esto es lo que desarrollamos en todas las clases. Ve lo que hemos hecho ya anteriormente, todo. Acá está. Y aquí abajo está esto, ¿ve? Efectúa las operaciones combinadas en tu cuaderno, ordena los resultados de menor a mayor y encuentras, y encontrarás un mensaje, dice, ¿no? Si puedes, lo desarrollas esto, Yariana, para que practiques tú misma también. Y, Yariana. Y ya. Y el mensaje también, ¿no? Ya lo desarrollas de menor a mayor las respuestas. ¿Es opcional? Ajá, opcional. Si puedes, por eso te digo. Si puedes, lo desarrollas. Si tienes por ahí algún tiempito, quizás lo desarrollas. ¿Y, Ariana? Ya. Y, Ariana. Entonces, así. Yo te mandé el interyambor. Sí, sí. Eso lo voy a revisar. Y si hay alguna falla, sí. En la siguiente clase te aviso. Y, Ariana, por favor. Ajá. Y, Ariana, entonces, así que damos gracias. Muy bien, hasta la siguiente clase. Cuídate. Voy el fin de semana. Salud. 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 Salud.